Hay una cosa que te tengo que decir Mientras tú estabas lejos, otra ya estuvo aquí Todo pasó tan rápido que ni cuenta me di Y caí en sus brazos y de ahí no me fui No te puedo yo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder lo que me hace sentir Y con esas palabras yo me voy de aquí No llores por mí, deja que me vaya Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí y yo te encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No te puedo yo mentir, la quiero demasiado Los Reinaldos y la Sierra No llores por mí, deja que me vaya Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí y yo te encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No te puedo yo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder lo que me hace sentir Y con esas palabras yo me voy de aquí No llores por mí, deja que me vaya No llores por mí, deja que me vaya De buena gana yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Cuánto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera, la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera Si ella a mi lado quisiera dormir Los Reinaldos de la Sierra Los Reinaldos de la Sierra Le doy un saludo a mi compa Alberto Martín Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo sabe por qué Nadie en el mundo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero oiga amigo, no se entristezca Tome el consejo que yo le doy Tome el consejo que yo le doy No se apasione mucho con ella Y antes si pueda, busco otro amor Tome el consejo que yo le doy De buena gana yo bien quisiera De buena gana yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Nunca en la vida la hiciera sufrir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera Si ella quisiera, la hiciera feliz Ay, si mis suegros me la concedieran Nunca en la vida la hiciera sufrir Nunca en la vida la hiciera sufrir Nunca en la vida la hiciera sufrir Música Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar como estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene herido La noche es larga y mi cuerpo extraño Y el amarte otra vez Como ya lo hice ayer Hoy sin chingir Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Y siempre te estoy recordando Mi reina Reinaldo de la Sierra Ya no puedo reír No sabes cuantos días te he llorado Al no tenerte más entre mis brazos No he rozado boca más Y ni sentir tu fuego ya Y es que no sé vivir así Tú no eres todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrar Te quiero Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Volveré 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 El ruido de la sirena En mi alma solo causa recuerdos, llantos y pena Las agujas siempre buscando encontrar aquella vena Y él solo volteaba a ver a su papá y mamá Los pasillos son muy largos, pura gente mero vestida De blanco y sin embargo, el dolor que siento en mi peso Es triste y muy amargo, pues no dicen que solo hay que esperar y esperar Un bullicio se ha formado Los de blanco corren porque no saben lo que ha pasado Se oyen gritos desde fuera y también del otro lado Desde entonces mi alma llora sin cesar, sin parar Piñata en el cielo Hay fiesta y alegría, hay piñata en el cielo Hoy se festeja un añito más en el cielo Por eso yo le vine a cantar Hoy estás festeja un añito más en el cielo Hoy estás festejando dos añitos con Diosito hermoso Y quiero que sepas que siempre te voy a recordar Y te voy a amar Piñata en el cielo Piñata en el cielo Hay fiesta y alegría, hay piñata en el cielo Hoy se festeja un añito más en el cielo Hoy cuatro de julio Hoy cuatro de julio un añito más Piñata en el cielo Piñata en el cielo Hay piñata en el cielo Hoy se festeja un añito más en el cielo Reinaldito con Diosito ahí está Reinaldito con Diosito ahí está Hoy cuatro de julio un añito más en el cielo Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla Cómo engañar a mi mente, mi mente renuente que quiere buscarla Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente Y cuando cierro los ojos La miro y la beso Pero ella está ausente Hoy desvario como un loco En el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes Me muerdo los labios Me mata el dolor Y ya con mi llanto en mi sangre Pinté las paredes de un nuevo color Y en las paredes de un hombre Escribí con tinta de mi corazón Amado Amado Los Reinaldos De la Sierra Amado 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 El corredor Ella en su prisa al marcharse Y en su prisa al marcharse Dejo mil detalles en mi habitación En su cojín dos cabellos En un vaso un beso Que al ir se marcó ¿Cómo evadir mi tristeza Si ya no regresa Me ahogará el dolor Hoy desvario como un loco En el cuarto que fuera Nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes Me muerdo los labios Me mata el dolor Me mata el dolor María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más Podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor Dame tu mano, caminemos siempre así Después de todo Después de todo ¿Qué más puedo yo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Sin ti Mari Sin ti Mari Por eso Mari Por eso Mari, por favor Y a qué no volveré a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz En esta vida feliz Si estoy viviendo Si estoy viviendo Es por ti ¡Suscríbete! Mírame a los ojos para que comprendas Que yo estoy llorando y sufriendo por ti Mírame a los ojos, pero ya no quiero Que te compadezcas y hables bien de mí Mírame a los ojos, ¿qué más pruebas quieres? Si yo estoy llorando y sufriendo por ti Las lágrimas que derramo Me salen de aquí del alma Y no me dejan vivir Estoy como muerto en vida Mi estrella ya está perdida Y todo nada más por ti Mírame a los ojos para que comprendas Que yo estoy llorando y sufriendo por ti Mírame a los ojos, pero ya no quiero Que te compadezcas y hables bien de mí Mírame a los ojos, ¿qué más pruebas quieres? Si yo estoy llorando y sufriendo por ti Mírame a los ojos, yo estoy llorando y sufriendo por ti Las lágrimas que derramo Me salen de aquí del alma Y no me dejan vivir Estoy como muerto en vida Mi estrella ya está perdida Y todo nada más por ti Siempre que yo te miro Me encantan más y más Me sale una sonrisa Pero a mí no me puedo quitar Siempre que lo que hablo Me pongo a tartampear Es que me pone nervioso Con un solo voltear Y a mí no se mira Siempre yo quiero estar a tu lado Me tres bien enamorado Te lo quiero confesar Loco También me traes bien loco Con esos labios rojos Que yo quisiera besar Pero claro Es cierto Yo no estoy a tu altura Pero te voy a conquistar Y te voy a conquistar Mi reina Reinaldo Los labios de la sierra De la sierra Siempre yo quiero estar a tu lado Loco Me tres bien enamorado Me tres bien enamorado Claro Es cierto Yo no estoy a tu altura Pero te voy a conquistar Tengo un corazón Sufriendo en silencio Tengo un corazón Tengo un corazón Que me habla de ti Cuando estás aquí late muy a prisa y no sé qué hacer, no sé qué me pasa Tengo un corazón que te está queriendo y hoy quiere gritarlo a los cuatro vientos pero no ha podido romper el silencio Siento tantas cosas cuando tú te acercas y al igual que a mí corazón me desconciertas Quisiera mirarte en mis ojos y decirte la verdad Yo te quiero pero no me atrevo y sigue siendo mi dulce secreto Siento tantas cosas cuando tú te acercas Y al igual que a mí corazón me desconciertas Quisiera mirarte en mis ojos y decirte la verdad Yo te quiero pero no me atrevo y sigue siendo mi dulce secreto Yo te quiero pero no me atrevo y sigue siendo mi dulce secreto Yo te quiero pero no me atrevo y sigue siendo mi dulce secreto Yo te quiero pero no me atrevo y sigue siendo mi dulce secreto De México a la frontera Varias veces con las leyes extranjeras Lo agarraron pero siempre se metió Como cocavía es vela a shambiar de lo que fuera Y empezó en la construcción El trabajo es la verdad que no me asusta Traer dinero en la bolsa si me gusta Ha sufrido pero nunca se rajó Un buen socio en los negocios Es al que le debo todo Y por eso soy lo que soy Buen amigo en las buenas y en las malas Reservado y de muy pocas palabras Es mi padre al que me refiero yo y yo Estoy muy agradecido Porque en mi siempre han creído Y ahora miren donde estoy Agradezco el apoyo de mi familia A mi madre y a mi esposa tan querida Siete hijos ellos son mi adoración Mi carnal ya estoy conmigo Mano derecha y amigo Pa' los negocios chingón Hay cosas en la vida que me han dolido Una de ellas la enfermedad de mi tío Tatuado lo traigo yo en mi corazón En mi cuerpo bien marcado Traigo la imagen del chaco Y en el ancho el bigotón Edgar Sánchez es mi nombre y apellido También me gusta escuchar buenos corridos Y pa' mis amigos soy el bigotón Frente en alto y palabras muy precisas Será que no traigo prisa Soy tranquilo al caminar De talento y surtiendo mi cerebro Y si ahora reparto el queso Mucho tuve que ordeñar Paso el tiempo y el becerro se hizo toro Y si en el corral hay oro Luego se quieren brincar Pa' las armas me aventaron el mecate Ya que no pueden manearme Los invito a trabajar Ahí la va mi compa Oscar Navarrete Pues Chihuahua viejo Reinaldo de la Sierra Soy el primo El sobrino También tío Vamos yo ser consentido Otros me quieren tumbar Por el primo Pregúntenle a la frontera Les dirá que los problemas Es un sabio pa' arreglar Me levanto Me levanto Me dormí casi una hora Me desperto Y la pistola De la cama se cayó Hay problemas Que hasta en el sueño Se arreglan Otros que nomás un rifle Puede ser la solución Tengo agua Pa' regar Esos pollotes Esos árboles florecen Con esfuerzo Los planté Las naranjas También muy buenos Limones Se dan por estas regiones Aquí donde yo me crié Los espero Allá por el año nuevo En mi rancho habrá festejo Pa' todos es mi amistad Son costales De tiros Que van pa'l aire Es tradición Que tenemos Al brincar Un año más No soy un ejemplo De un ciudadano Lo dicen los diarios En todo el país No pensarían lo mismo Si vivieran por aquí El poderoso quiere siempre Del pobre del pobre vivir Me levanté en armas Junto con mi pueblo Porque en la violencia No quería parar Colmaron mi impaciencia Al tocarme un familiar Muy lleno de coraje Me enseñé solo a tirar Me hice líder De muchas autodefensas En mi terreno Natal Michoacán Las familias Golpeadas por impotencia Se sumaron a los pilas Para durarme a pelear Regalos Regalos En la sierra Primero es el fuego No presenta lo tengo Por ese motivo Me tuvieron que buscar Tumbaron mi amoneta Y no me van a tumbar La gente se respeta O nos vamos a respetar No van a parar No van a pararnos En nuestra ideología Si tumban a uno Luego van a salir dos Que me fue de la virgen Y que me acompañe Dios Estoy muy orgulloso Sigo siendo aquel doctor Siempre firme Se le topa Lo que venga El miedo Nunca me existió Aquí estoy Mexicano Cien por ciento Michoacano Saludos a mis paisanos Y amigos de corazón Saludos a mis paisanos Como quieres que te quieras Y la que quiero que me quieras No me quiere como quiero que me quieras Voy a buscarme un amor Que como ella no haya dos Y no ande con tonteras Cuando llego a medianoche No quieres abrir la puerta En verdad no se que piensas Pero como soy muy macho Ahí mismo me duermo afuera Y sigo mi borrachera Los Reinaldo Zoya De la Sierra ¿Cómo quieres que te quieras? Si la que quiero que me quieras No me quiere como quiero que me quieras Voy a buscarme un amor Que ella no me ande pegando Ni me ande con tonteras Cuando llego a medianoche Cuando llego a medianoche No quieres abrir la puerta En verdad no se que piensas Pero como soy muy macho Pero como soy muy macho Ahí mismo me duermo afuera Y sigo mi borrachera Y sigo mi borrachera ¿Cómo quieres que te quieras? Si la que quiero que me quieras No me quiere como quiero que me quieras Voy a buscarme un amor Que no me ande regañando Ni me ande con tonteras Cuando llego a medianoche No quieres abrir la puerta En verdad no se que piensas Pero como soy muy macho Ahí mismo me duermo afuera Y sigo mi borrachera Ya métete mi borrachera Hace mucho frío Que bueno que sigues con nosotros En Chuntaro Sabio Poder Y ahora nos vamos con esto A cargo de los Reinaldos Y el Chuntaro Style Y el Chuntaro Style Este es el Chuntaro Style Porque canto rega, mufi y bailo de Gavilán Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque canto rega, mufi y bailo de Gavilán Este es el nuevo Chuntaro Style Si sigo para arriba digo piqui, piqui, pau Si sigo para abajo digo piqui, piqui, pau Y los Reinaldos son la pura sabrosura 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 Viendo a la solada bailando elegante Nosotros los reinados puro pa' delante Este es el chuntaro está ahí Porque tanto rega mufi y bailo de gavilán Este es el chuntaro está ahí Este es el ritmo original Porque tanto rega mufi y bailo de gavilán Este es el nuevo chuntaro está ahí Si sigo para arriba digo pipiri pipiri pau Si sigo para abajo digo pipiri pipiri pau Y los reinados son la pura sabrosura 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 El chuntaro está ahí Reinaldo está ahí Este es el nuevo Ayuntar Esvai Sus higos para arriba digo pipiri, pipiri, pau Sus higos para abajo digo pipiri, pipiri, pau Y los Reinaldos son la pura sabrosura Y los Reinaldos son la pura sabrosura Y los Reinaldos son la pura sabrosura Y los Reinaldos son la pura sabrosura